Gracias por acompañarnos, estoy realmente encantada porque tenemos esta hermosa visita. Saluden chicos ahí a la cámara, hola, ahí está. Qué bueno iniciar así de esta manera la semana con los niños del Padre Alfredo que nos acompañan justamente y además con el profesor de la aldea del niño Padre Alfredo, el profesor Fabio, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy buenos días, bendecido por el Señor y con muchos ánimos para esta semana. Claro que sí, con esta visita encantadora porque queremos darle a conocer a todo el público de que las rifas ya preparándonos para las fiestas de fin de año se acercan y es importante también comprar y apoyar, ¿no? Tenemos que apoyar a esa gran rifa solidaria. Santa Cruz se denota porque es una ciudad de personas solidarias de gran corazón. La aldea de niños Padre Alfredo gasta más de 90 mil dólares mensuales y esa rifa es la que le ayuda para sustentar tanta responsabilidad y necesidades de la aldea se va acumulando durante los meses. Es una rifa ya tradicional, ¿no? Con mucho cariño también para poder ayudar a estos niños. Actualmente en las aldeas del Padre Alfredo, ¿cuántos niños están? Son cerca de 400 niños que albergamos en las aldeas del niño Padre Alfredo y necesitamos de su ayuda solidaria. Comprando esta rifa, 50 bolivianitos ahí en la aldea Padre Alfredo vendemos la rifa, se pueden acercar y nos pueden ayudar. Claro que sí, también convocamos a diferentes empresas de que puedan, obviamente, comprar un talonario, venderla ahí tal vez a sus trabajadores para que puedan apoyar a las aldeas del Padre Alfredo que son líderes en desarrollo humano. Sí, devolvámosle la sonrisa a estos niños que necesitan de su ayuda, necesitan de su corazón solidario y estamos siempre llenos de amor y bendición para todos aquellos que nos ayuden. Y el sentimiento es muy grande, ¿no? De ver la sonrisa de los niños, de compartir, pero las necesidades también, ¿no? Porque ellos van a la escuela, tienen también que comprar algunas ropitas para su vestimenta diaria, la alimentación también, entre otras actividades. Sí, esos 90 mil dólares van invertidos en los niños, en educación, salud, deporte, en sus medicamentos diarios, en todas las cosas que nosotros gastamos para estos niños. Y si hablamos de la recreación, de las cosas, de los valores que también ustedes les enseñan, ¿cuáles destacamos? Bueno, la recreación, el deporte. Sí. Número uno, el deporte, primero que todo, la oración, ¿no? Estamos formando a estos niños en las capacidades espirituales, que ellos amen a Dios, que le obedezcan, que lo respeten, los valores espirituales primero que todo. Luego el deporte, el estudio y una sana convivencia comunitaria entre ellos. ¡Qué bueno! Oiga, ¿hay alguien que tenga algún talento por aquí de los chicos que baile, que canta? Él canta, creo, yo lo he visto en el foro. Sí, ¿no? Sí, aquí tenemos varios, varios figuras. Él, por ejemplo, es parte del grupo de música. Ya. Entonces, él es el de la batería. ¿Tocando el mismo momento o canta? Él toca la batería. Él canta, ¿no? Sí. No canta. Están desanimados los chicos, ¿qué pasó? Están con vergüenza. ¿Usted canta? Yo la voy a cantar. ¿Por eso no, mi amor? Yo la voy a cantar. Yo la voy a cantar. A ver, cántanos un poquito. Vamos a bajar la música para que ella nos cante. ¿Qué canción querés cantar esta mañana? Alguna que te sepa. A ver, tres, dos, uno. Se cae en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Y ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Pintarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse en la cara Color esperanza Es para el futuro Con el corazón ¡Qué lindo! Fuerte los aplausos. Realmente también los niños del Padre Alfredo Son muy talentosos. Ya lo saben, entonces, la invitación está hecha Para que usted pueda colaborar. Se pueden dirigir inmediatamente Hasta las oficinas de las aldeas del Padre Alfredo Para poder adquirir la rifa Y tal vez el talonario Porque no hay que animarse, ¿no? Porque si hay que animar a todas las empresas Las fraternidades Esos grandes grupos de personas También un corazón soliario Su talonario Dos talonarios Los que quieran Se los llevamos a su empresa ¡Qué bien! Hay números telefónicos También voy a dar algunos 348-95-55 O al 346-55-91 Un gusto Nos alegraron a todos el día De verdad Muchas gracias a los niños Y muchas gracias también al Profe Que tiene un excelente día Muchas bendiciones para todos ustedes Nosotros vamos a continuar con más Que el alma huela Por cantar una vez más Sabes